Un saludo para todos ustedes pichones y bienvenidos a Immortal Class. Comenzamos con este genial truco que es romper cualquier tipo de root con Agamis en Templar. No importa si es la segunda de Underlord, o si es el ulti de Bug, o si es la barrada del Slark. Da igual, puedes quitarte todos estos buffs hasta el ulti del Tread Protector. Root de Meppo. No importa cuál sea el root que utilicen en tu héroe, tu héroe siempre los va a poder esquivar con su ulti de Agamis. El siguiente truco es lanzar la lanza antes que el ulti. Para hacer este truco con Mars, primero, tienes que estar cerca del enemigo. Segundo, aprender el rango de casteo del ultimate, como se ve en pantalla la línea verde. Y dentro de ese rango, usar la lanza y luego rápidamente el ultimate. Luego de dar los Dota Hacks, vamos al tema de fondo. Explicaremos cómo puedes ganar una partida tú solo de hard carry y cómo funciona el 1 vs 5. Sin más que decir, comenzamos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué K1 no compra Ray-Bands o Brazzers a sus héroes en línea? El motivo es para rushar a ítems mayores rápidamente. Por eso es uno de los players con más network del mundo. Un ejemplo. Tener una Powertrends rápido es casi como tener 3 Ray-Bands más una bota. También luego estorban un espacio en tu inventario. Y estos Brazzers luego tienes que venderlos. Dándote un ejemplo. Nada más en un Phantom Lancer, no comprar un Brazzer significa que completes el Diffusal 16% más rápido. Y esto no acaba aquí. Ya que si compras el Diffusal 16% más rápido, tu siguiente ítem también saldrá más rápido. Ya que si por ejemplo sacabas tu Diffusal a minuto 14 y tu Manta al minuto 22, ahora tu Diffusal saldrá al minuto 12, luego tu Manta también saldrá más temprano, al minuto 20 por ejemplo. Entonces no solamente afecta al primer ítem, sino a todos los ítems que compres en todo el juego. Ahora te explico cuáles son los trucos que utiliza K1 para ganar su línea sin Ray-Bands. Primero, llenas su inventario de Iron Branch para tener atributos igual que un Brazzer y proyectarse a comprar Magic. Segundo, completar la Magic solo de ser necesario. Ya que también K1 por ejemplo con su Ray-King, la mayoría de veces no completa su Magic. Ya que al completarla gasta 150 de la receta, pero solo ganas uno más de todos los atributos. Tener uno más de todos los atributos significa solo 50 de oro. O sea, es como si tiraras a la basura 100 de oro. Por eso solo si espemean mucha magia, completar la varita. Tercero, usar la Banda de Pie elfica o Cinturón de Fuerza como Brazzer o Ray-Band. ¿Por qué hace K1 esto? Lo que pasa es que por ejemplo, en Chauske Knight, uno mayormente compra Brazzers de 505 para resistir. Tener 5 de fuerza y 2 de todos los atributos. Pero el Cinturón de Fuerza te da 6 de fuerza por 450 y te permite llegar a la Powertrain más rápido. Lo mismo pasa con la Banda de Pie elfica vs Ray-Band. Ya que la Banda de Pie elfica te da daño, velocidad de ataque y armadura. Ya que la agilidad te da armadura. Ahora, no malinterpreten. También pueden perder partidas por no comprar Ray-Bands en el momento indicado. También hay veces en las que K1 compra Ray-Band, como en este ejemplo. Pero son solamente uno de cada 10 juegos. Esto debes hacerlo en líneas extremadamente difíciles. Como por ejemplo, enfrentes a un Mars Offlane o a Laxe como se enfrenta K1 en este juego. Y a veces, si en estas situaciones, por ejemplo, K1 logra sacar ventaja en el primer o segundo minuto. O logra quizás matar al Support o a Love. Pues tampoco compra Ray-Band. Cuando tu Support pulee en campamentos grandes, tú ataca al Support 4 para que no cancele el Pull. No tengas miedo en gastar maná para asegurar el Crypt de Rango. Ya que este da 47 de oro aproximadamente y la Clarity cuesta 50. Entonces, lo que gastes de maná lo recuperas en oro al matarlo. Saber cuándo abandonar tu línea. Mucha gente no tiene en cuenta que a partir del minuto 6 aparecen las runas de Haze, YP o Double Damage. Entonces, el mid enemigo va a rotar a la línea más fácil y de mayor recompensa, la del Hard Carry. Entonces, en estos minutos, pon atención al mid enemigo. También debes de saber cuándo abandonar tu torre. Ya que la torre del HC es la más débil. Y la cual mayormente no se defiende. En la mayoría de Ranked sueles abandonar la línea por el minuto 9. Ya que al minuto 10 baja el mid enemigo con el Offlane, matan al HC y rompen la torre. También, mientras sube la dificultad o sube tu MMR, es antes que debes de abandonar la línea más temprano. En Immortal debes de abandonar la línea al minuto 8, a veces al minuto 7, cuando el mid enemigo abusa de tu mid y viene a sacar más ventaja rompiendo tu torre. Recordar también que puedes abandonar tu línea e ir de jungla, pero cuando el Offlaner enemigo puchee la línea y pueda farmear los creeps seguro bajo torre, vuelve un momento o TP a tu torre. Farmea esos creeps de línea e inmediatamente vuelve a jungla. Ojo, esto de abandonar tu línea es en la mayoría de juegos, pero no en todos. Tener cuidado con esto. La verdad es que tienes que desarrollar tu instinto para saber cuándo debes defender tu torre o quedarte en ella. Por ejemplo, hay veces en las que tienes suficiente ventaja y estás ganando 12 a 4, o hay una buena coordinación con tu equipo para tepear, o tu Offlaner está defendiendo tu torre y calculas que si tú tepeas, ayudarlo vas a ganar kills. Aquí conviene defender tu torre. También, otra situación en la que puedes quedarte más tiempo del necesario en tu torre defendiéndola, es cuando tienes un héroe Farmer de mid, como Alchimis o Medusa, por ejemplo, y tú eres un Raikin. Mayormente los Raikin rushean sus radians al minuto 14 o 15 de primer ítem, pero si haces eso, no servirá de mucho, porque tu mid va a solamente farmear jungla, entonces cuando tengas la radians, la única cosa que vas a hacer es dividirte la jungla. Y pelearte con el mid porque los están gackeando en jungla, por eso, aquí puedes, por ejemplo, comprar una Mordigland al minuto 10 o 12 y quedarte en la línea generando presión para que tu mid farmee tranquilo. Tu radians demorará en salir para el minuto 17 o 19, pero estás creando espacio y diveando con tu ulti. Puche a la línea. Este tip ya lo di en la clase de Alchimis, pero lo voy a volver a repetir, ya que este truco es de los más fuertes que existen. Conocer bien este tip es como aumentar entre 500 a 1000 de MMR, ya que ganas su línea fácilmente. El truco está en que ni bien llegues a la línea o cuando no tengas nada que hacer, golpees a los creeps, golpees todo lo que puedas para que la línea se pushee y subas al nivel antes que el offlaner enemigo. Esto hará que ganes nivel y tengas una habilidad más que tu enemigo, tengas más armadura, más atributos. Además, hace que fuerces al enemigo a jugarte pasivo, ya que si te juega agresivo, tú tienes 4 creeps más que lo van a estar golpeando y haciéndole entre 60 a 100 de daño por segundo. Esto es casi como el daño de una radians. Entonces, ¿qué gana cada uno de este truco? Que como el enemigo no te juega agresivo, no gastas dinero ni en tangos, ni en regeneración, ni tú, ni tu support 5. Así puedes mejorar tu timing de items. ¿Qué hacer cuando te buscan hasta en jungla para matarte? Hay 3 posibles soluciones. La primera, te ve a la línea del off o luego de farmear jungla, ve a la línea de tu off. Mantén la presión en la línea hasta que puedas romper su torre. Trata de hacerlo en el momento preciso para que mates al hard carry enemigo y rompas su torre. Y quédate a farmar en esa zona, ya que es la más segura y puedes sacar más farm, ya que cerca está el triángulo o los ancestrales. Si deseas, puedes comprar tu war y poner cerca de los opos enemigos, así ves y será casi imposible que te gankeen. La segunda, en un momento en que tu mid vaya a rotar a la otra línea, ve a su línea y quédate allí. Uchea rápido para que tu mid por instinto, cuando vuelva, haga otra cosa, se quede en tu línea o siga gankeando en top. También puedes hablarle para que se mantenga en tu línea. Y la tercera, farmea jungla y vuelve a tu línea solo cuando los creeps estén bajo a torre, e inmediatamente ve a jungla otra vez. Esto hace que los supports o el offlaner enemigo no puedan calcular fácilmente dónde estás, ya que apareces y desapareces constantemente de su minimap. ¿Aprende el correcto patrón de farmeo? ¿Entiende que un mago vale más que un campamento pequeño? ¿Aprende que el campamento grande vale más que el campamento mediano? Entonces, si por ejemplo estás en el segundo 30 y tienes al lado el campamento mediano y grande, prefiere farmear el grande. Vas a ganar más experiencia y más oro. Recordar también que los ancestrales das dan más experiencia y oro inclusive que la wave, pero la wave se farmea más rápido, ya que los creeps radian y die se hacen daño entre sí. Entonces, prefiere siempre pushar la wave y luego los ancestrales. También entender que tu lugar de farmeo mayormente es en el triángulo, ya que en la mayoría de partidas la torre del HC cae primero. Entonces, el offlaner deja esa línea y mete presión en otras líneas y el HC se queda en la línea de su offlane. De esta forma, farmea el triángulo, o sea los ancestrales, y pushea la wave. Ya que si haces eso, conseguirás el máximo farm posible que se puede sacar en un juego. Antes de dar los últimos tips, les tengo dos buenas noticias. La primera es que a partir de ahora subiré un video todos los sábados. Y la segunda, que para ti, que quieres llegar a Immortal, estaré dando clases personales de cómo llegar a Immortal. Coach en vivo mientras juegas Ranked, trucos secretos y mucho más. Importante, solo será por tiempo limitado de unos meses que estaré dando clases. Los interesados, háblenme en mi página de Facebook. Muchas gracias una vez más por quedarte hasta aquí y ahora sí continuemos con el video. El orden de compra mejora tu farm. Aprender qué ítems y cómo el orden de compra de pequeños ítems ayuda a amplificar tu farm. Entender que no solo los ítems como Butterfury, Magnus y Maestro amplifican tu farm. Los pro players utilizan, por ejemplo, ítems que dan velocidad de movimiento o atributos para mejorar su farm. Utilizan ítems como Yasha, ya que si tienes más velocidad de movimiento, llegas más rápido a los campamentos. Y además la velocidad de ataque y daño que te da la Yasha. Está también el truco que inclusive muchos inmortales de 4 dígitos no usan. Que es comprar primero la banda de piel élfica al comprar la Yasha. Hay muchos inmortales que cuando por ejemplo juegan héroes que compran mantas como Luna o Terrible. Esperan hasta juntar 1000 de oro para comprar el ítem que da 10 de agilidad. Esto es malísimo. Ya que la banda de piel élfica da más atributos por menos oro. Haciendo el cálculo, por 2 bandas de piel élfica son 12 de agilidad y gastan 950 de oro. En cambio la cuchilla te da 10 y cuesta 1000 de oro. Entonces el único que pierde eres tú. Ya que si compraras la banda de piel élfica primero, farm harías más rápido la cuchilla y posteriormente la Yasha. Los jugadores pro players como K1 usan este tip al siguiente nivel. Como la Luna de K1 que luego de su bota o de sus powertrends compra hasta 3 de estas bandas de piel élfica como se ve en el video para aumentar su farm. También entender que ítems donde tengas que esperar a juntar mucho dinero para tener sus componentes retrasan mucho el tiempo en el cual los compras. A diferencia de ítems que se compran de a pocos por componentes baratos. Es por eso que la Sanji Asha es tan fuerte y más rápido que comprar que una manta. Ya que a comparación de la manta tienes que esperar a juntar hasta 2050 por el orbe definitivo. Y empezar a usarlo recién luego de haber juntado ese dinero. En cambio la Sanji Asha ya vas usando poco a poco sus componentes. No necesitas ahorrar tanto dinero para tener esos 6 de Strange o 10 de Logre Axe. Que pueden salvarte de una muerte o regenerarte vida mientras estás en jungla. Otro de los trucos que deriva de esto es que por ejemplo en héroes de rango como Terrorblade, Medusa, etc. El manta de primer ítem lo sacas al minuto 16. Pero si compraras primero dos mantas de piel léfica y luego la manta lo sacarías igual al minuto 16. O si farmeas bien puedes llegar a comprar la Dragonlance y Sanji Asha al mismo minuto al minuto 16. O inclusive Dragonlance y manta al minuto 17. No vuelvas a base, regenerate con tus stats. Muchos jugadores en esta situación irían base a regenerarse la vida luego de ganar la teamfight. ¿Pero por qué? Si tienes Sanji y Asha que amplifica tu regeneración. Además tienes metamorfosis que hace que los neutrales simplemente ni te toquen. Además no vas a pelear hasta que tu meta vuelva a cargar que son aproximadamente 2 minutos. Entonces no hay sentido. Compre una salve de 2 a 3 clarities que son unos 260 de oro. Ya que en ese tiempo en la que vas a ir base vas a perder unos 700 de oro más un TP e inclusive la experiencia. En esta sección voy a estar respondiendo a sus preguntas. Por ejemplo Sniper Dark Rechnum dice. Buen video por favor si es posible enséñame como pelear contra 2 en la off sin tener un 4. Este caso es muy especial. Me imagino que tu support 4 quiteó o algo así. Intentaré hacer un video también de esto. Ya que son de situaciones difíciles. Pero los tips más fuertes aquí son. 1. Cortar la wave. Ir al segundo 20 o 50 a esta zona y llevarte la wave entre tu tier 1 y tier 2. Así te niegas toda la experiencia del enemigo y tú ganas toda la experiencia ya que tu support no se encuentra contigo. Entonces es como si farmeases 2 waves haciendo este truco. Siempre y cuando el cuarto no te persiga y gane la experiencia de cuando mueren las 2 waves. 2. Jalar el lagro las veces que sea necesario para que la wave te siga y tus creeps maten al mago enemigo. Esto hará que entren a la torre. Así tú obtendrás experiencia porque puedes traer los creeps de la wave más atrás o hasta la zona que quieras. Inclusive lo puedes dejar entrar a tu torre. Y bueno, estas situaciones mayormente se veían hace como 3 años que había 3 lanes y uno iba solo contra la 3 lane. Así que no te preocupes por farmear en estas situaciones. Solamente preocúpate en ganar experiencia y niveles. Prioriza la velocidad de movimiento como botas o windlands rápido y compra bastante regeneración. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. No me alcanzó espacio para poner todos los tips en este video. Así que haré una continuación de hasta 2 videos creo. Creo que va a haber hasta una tercera parte. También cuando lleguemos a los 500 suscriptores, que al día de hoy solamente faltan 50. Subiré un video enseñando como usar una correcta configuración de teclado para prevenir lesiones y para usar cualquier tipo de héroe. Como por ejemplo, me refiero a Mepo, Invoker, Phantom Lancer, Chain y en general todos. Y no se olviden de dejar su comentario con lo que desean aprender o el héroe que desean aprender. Les deseo que pasen un excelente día y recuerden... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!